Son estas cacas, son otras cacas, nada de lojo es del lugar Son cuadradas como la tierra, nada de lojo es del lugar Cuatro atrás como la tierra, nada de lojo es del lugar Para guardar sus zapatos, nada de lojo es del lugar Son estas cacas, son estas cacas, nada de lojo es del lugar Son cuadradas como la tierra, nadie lo puede negar Bien, ¿y usted qué cree? ¿Quién tiene la razón? Usted, zorro, la tierra es redonda No, cuadrada Media docena de sardinas, todas gordas y aceitosas Acéptelo, don gato ¿Para qué querría yo media docena de sardinas gordas y apetitosas? ¿Para qué se olviden este juicio? No, no, no Don zorro va a tener que demostrar de dónde sacó eso de la cuadratura de la tierra La tierra es de Pilarín, de Don Pingüen Redonda Redonda, ¿cómo que se redonda? ¿Cómo que se redonda? Al fin te gané, zorro Pero por ahora me has ganado Ahora sí yo digo, ¡se cierra la cucha! El senso no prenao nos mintió Y sobre el de sus cajas y mintió No le importó ni un poco la verdad Necesitamos justicia de santa pa' observar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!